Hola, buena semana, ¿cómo están? Estamos de nuevo con nuestros micros sobre sexualidad, amor y pareja de la mano de preservativos amor, por supuesto. Hoy traje un tema para compartir con ustedes que es sobre fármacos, pero son fármacos para la sexualidad. El famoso Viagra, que en realidad Viagra es una marca comercial. El laboratorio Pfizer, que fue el primero que inventó el Sildenafil 50, que es la droga, que es un erectógeno, un vaso dilatador que favorece la erección que ha ayudado a tantos hombres y a tantas parejas. Les voy a contar algunos secretitos del Sildenafil 50. Primero les voy a mostrar algunas de las tantas marcas que existen en nuestro país. Al principio era solo Viagra de Pfizer y hoy hay más de 20 marcas en el mercado de Sildenafil 50, que es la droga. Los laboratorios, bueno, cada uno han aportado a la salud sexual de los hombres y mujeres de nuestro país distintas presentaciones. El Sildenafil 50 es lo básico. 50 miligramos es la dosis básica. Hay médicos que indican más de 50 y a veces usamos dosis de 25 miligramos como una manera de fortalecer un poquito la autoestima porque muchos de los casos de difunción eréctil que tenemos, sobre todo en los hombres más jóvenes, son de causa psicógena. Quiere decir que son psicogeneradas, generadas por la emoción, por la ansiedad, que se pone nervioso el varón, no tiene ningún problema físico, pero en realidad necesita de repente alguna ayudita para poder sobrellevar ese momento y muchos médicos indican el Sildenafil como un coayudante para romper el círculo vicioso ese de entrar con el miedito a fracasar. Entonces tenemos presentaciones como el Vimax, que Vimax es masticable. No nos hace mucha gracia hacer promoción de marcas, pero no importa porque lo importante es que a ti te llegue la información correcta. En realidad masticable significa que lo vas a chupar como una pastillita de menta y al ponerlo en contacto con la cávida oral el efecto va a ser mucho más rápido que si lo tomás con agua porque el efecto en el estómago demora un poquito más. Cuando es para tomar con agua una hora antes del encuentro sexual mínimo tenés que tomar el fármaco. Cuando es para masticar o para chupar 30 minutos antes ya el efecto va a estar en sangre y te va a ayudar a poder romper ese miedito de que si va a tener erección, si no, ese momento que a veces el varón se cuestiona por un miedito que pueda andar dando vueltas. Así que tenemos en masticable, también tenemos en una versión que es para tomar con agua. Vienen en pastillitas por lo general como estas, ranuraditas, para poder tener una dosis de 50, de 25 o de 75 o de 100 según lo que indique el médico. Y también tenemos en plaza Tadalafilo, que este es un fármaco nuevo, que acá en Uruguay tenemos el Talis, en Brasil está el Cialis y en otras partes de Latinoamérica. Y esto es Tadalafilo. El Tadalafilo es otro fármaco pero tiene una maravillosa ventaja, que son 36 horas de efecto. El Sildenafil 50 solo tiene 6 horas en sangre de efecto. Quiere decir que por 6 horas te va a ser el efecto deseado. Pero el Talis, el Tadalafilo o el Cialis en este caso, tiene 36 horas de efecto. Quiere decir que si la tomas un viernes de noche tienes todo el fin de semana de cobertura en sangre. Eso no quiere decir que el pene va a estar erecto 36 horas, por supuesto. Simplemente que este tipo de fármacos funcionan solo frente a un estímulo eficaz. Quiere decir que si hay un estímulo con una chica o con un chico, según sea tu orientación, va a haber una buena respuesta. Si tomaste el fármaco te va a ayudar a tener tu erección plena y que no tengas que preocupar por eso y puedas dedicar a disfrutar y dedicarte a disfrutar el encuentro sexual. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes esta semana y solo me queda desearles que nunca les falte amor. Gracias. 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 Gracias.